En el más reciente reporte que entregan las autoridades distritales de salud anunciaron que hasta el corte de este martes 8 de febrero no se reportaron personas fallecidas a causa del COVID-19. Asimismo, se notificaron 139 personas activas con coronavirus en la ciudad. Esta vez se recuperaron de esta enfermedad 118 casos positivos en 44 mujeres y 74 hombres. En unidades de cuidados intensivos se encuentran 26 pacientes, en los centros de salud 76, en casa 1.098 personas aliviándose, para un total de 1.200 personas activas con coronavirus en el distrito de Barranca o Bermeja. Las recomendaciones de personal de salud es mantener el autocuidado con los protocolos de bioseguridad, el lavado continuo de las manos, el uso correcto del tapabocas, asistir a las jornadas de vacunación y mantener el distanciamiento social en sitios de aglomeración. Gracias. Gracias.